De mayonesa De mayonesa Si tu boquita fuera de chocolate Ay si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Y bate que bate De chocolate Y besa que besa De mayonesa Si tu boquita fuera de limón verde Ay si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría Muerde que muerde Yo me la pasaría Muerde que muerde Y muerde que muerde De limón verde Y bate que bate De chocolate Y besa que besa De mayonesa Si tu boquita fuera de pan de azúcar Ay si tu boquita fuera de pan de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Ay yo me la pasaría Chupa que chupa Y chupa que chupa De pan de azúcar Y muerde que muerde De limón verde Y bate que bate De chocolate Y besa que besa De mayonesa De mayonesa Si tu boquita fuera de arrascoñame Ay si tu boquita fuera de arrascoñame Yo me la pasaría Lame que lame Ay yo me la pasaría Lame que lame Y lame que lame De arrascoñame Y chupa que chupa De pan de azúcar Y muerde que muerde Y muerde que muerde De limón verde Y bate que bate De chocolate Y besa que besa De mayonesa Y lame que lame De arrascoñame Y chupa que chupa De pan de azúcar Y muerde que muerde De mayonesa